Chicos, me tenéis que perdonar si estoy un poco malo Y es que me he puesto anímicamente y físicamente enfermo En el momento en el que he visto que esta mujer me ha escrito No os imagináis lo que es esto para mí Elena es una ex, la cual salió en un vídeo mío el año pasado Absolutamente deleznable, deplorable, de... Elena Es una mujer extremadamente tóxica La cual me arrepiento en todo momento de haber salido con ella Y quiero que veáis, eh Le voy a decir quién eres Soy tu ex, Elena Fijaos que directamente es su carta de presentación Elena, la de mi polla rellena De verdad, es lo último que quería hoy Hablar con ella en esta ocasión Ha estado intentando cometer actos de vandalismo emocional contra mí No hace gracia, dice Ella sí que hace menos gracia ¿Veis? Tengo algo importante que decirte Siempre es la misma historia con ella A ver, ¿qué quieres ahora? Siempre estoy intentando chantajearme con cosas diferentes Talas, Elena Estoy embarazada ¿Dónde está embarazada? Dudo mucho que realmente esté embarazada Pero esta mujer es así, ¿de acuerdo? No lo sé ¿Y qué haces embarazada? Digo que tengo un hijo tuyo dentro de mí, Dallas Pero serás enferma Deja de cometer canibalismo Pero además que yo no tengo hijos Viajar entre dimensiones ¿Qué dices? Lo que oyes No me escuchas No, porque es sexto No se puede oír Vale, no me crees, ¿verdad? Mira, aquí estoy esperando Un momento Mi ex me acaba de mandar una foto De una ecografía Que esto es como las pruebas estas de los psicólogos En los que te ponen como cosas abstractas De blanco y negro Que nunca sabes lo que es Esas son las ecografías para mí Esto me está empezando a asustar Esto puede ser la prueba definitiva De que realmente mi ex esté embarazada Ahí está tu hijo, no te hagas el loco Ok, pero ¿cómo sucedió? Si hace como tres horas que no nos vemos Es drama, ¿eh? Esta mujer llevo sin verla años No me creo esto ¿Qué? Ah Eso suena razonable Realmente con esto que acaba de decir Me lo creo por completo, ¿eh? Es de la última vez que nos vimos ¿Tú sabes cómo pasó? Es verdad Lo sé Solo te pido Que por favor No me hagas pagar la manutención A Dios le pido, por favor Que no necesito pagar la manutención A duras penas me mantengo yo Estoy yo como para pagar un hijo Un hijo que a duras penas Sé lo que es esto La verdad Cuesta mucho de ver ¿Dónde está aquí y el qué? ¿Qué es esto? Parece un pulpo Más bien Parece que es la ecografía de un Kraken Probablemente esta es la ecografía Que le hicieron a la madre de Davy Jones El pirata de la barba de pulpo Ese Dice Claro Yo solo necesito que me firmes una cosa Y te dejaré en paz Y me mando un documento que se llama Contrato para arruinar a mi ex Suena algo razonable Definitivamente Eso es Supongo Para no tener que pagar La manutención ¿No? No me engañas Esta mujer o bien se olvidó cambiar el nombre del PDF O es un doble sentido Para que se piense Que yo me piense Que me va a arruinar Pero en realidad Me pienso que lo ha hecho a propósito Para que entienda que no se va a arruinar Todo tiene sentido del mundo Si claro confía en mi Suena razonable Definitivamente Algo que me puedo fiar de esta mujer clarísimamente Y si no quiero firmar ¿Qué pasa? Claro también puedes no firmar Pero entonces podría publicar ciertas fotografías ¿Quién dice fotografías que no sea boomer? Que no te gustaría que saliese una luz Es verdad chicos Elena La de mi polla rellena Tiene toda la razón del mundo Hay unas fotografías Que si vierais Realmente Nada sería lo mismo Tengo que andarme con cuidado con esta mujer Porque realmente puede acabar conmigo Voy a publicar tus dudas ¡Dalas! ¡Noooo! Está bien Lo firmo Vale Vamos a ver Ella me ha dicho que tengo que firmarlo Ha dicho Necesito que me firme es una cosa Pero no ha dicho Cómo tengo que firmarlo específicamente Así que como que no he especificado Yo creo que puedo pasar De cierta manera Especial Vale Este es el contrato que me ha mandado Tengo que rellenarlo Como Elena La de mi polla rellena Y me ha dicho que lo firme Pero me ha dicho exactamente Cómo tengo que firmarlo Así que dejadme pensar un momento Ya sé Voy a firmar No Me Gus Coño Gus Gus Aaaaaa A ver A ver Mejor así Mejor así Firmo Que no estoy de acuerdo Con este contrato Y por lo tanto No lo acepto Firmado Dalas Listo Ahora sí No me deja ponerlo completo Así que Aquí se ve que parece que estoy de acuerdo Pero no He llevado a poner el no No estoy de acuerdo con este contrato Por lo tanto no lo firmo Perfecto Ya está Terminar y firmar Listo Ya lo tengo firmado Te lo mando No me puedo creer que de verdad Mi ex me haya mandado un contrato Donde diga específicamente Que se queda con todas mis empresas Y que además tengo que mandar una manutención del hijo Es absolutamente increíble que se piense que yo sea tan tonto Pero ha dicho firmar No ha dicho cómo Así que te la comes Listo Ahí lo tienes firmado No está firmado De eso nada Si está firmado Solo que no dijiste Que no podía poner Que no quería firmarlo Al final pone Firmado Dalas Pero al principio dice Que no estoy de acuerdo Eso te pasa Por no especificar Te jodiste Es así de simple Pero si quieres Elena Te puedo llevar a la cena Primero ¿Cuál cena? La de mi polla con Elena Si no especificas Elena Es lo que pasa Trulia durcada Dalas deja de manipularme No te estoy manipulando No es manipulación Es lo que hay Dime qué más quieres Eso ya está firmado No lo voy a volver a firmar ¿Qué más? Dime y terminemos ya con esto Muy bien Si no quieres firmar Tendremos que hacer otra cosa Que eso nada Yo ya he firmado No sé qué dices Pero he firmado A ver Te voy a poner unas pruebas Y si las pasas No tendrás que pagar nada Hecho Esta mujer no tiene ni idea De quién soy yo Eco 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 Esta mujer no sabe escribir Es lo siguiente Al analfabetismo Reconoce que el hijo es tuyo ¿Cómo? Lo hago Reconoce que el hijo es tuyo ¿Cómo que? A ver ¿Cómo malinterpreto eso? Tengo que pensar ¿Cómo? Dique es tu hijo Ah, eso es buenísimo De hecho lo voy a hacer Lo voy a hacer Es muy fácil Muy bien, muy bien No pasa nada No pasa nada Allá va Elena Vais a flipar con lo que acabo de grabar Es la mejor troleada Que habéis visto Nunca en la vida Vais a ver que bueno Mirad esto, eh Mirad este nivel Absoluto y completo De troleador Ella me pidió Reconoce que el hijo es tuyo Y di que es tu hijo Así que mirad Reconozco que el hijo es tuyo Y digo que es tu hijo Elena, prueba superada Ya me dijiste Ahora te jodiste Y si no Es porque no los viste pasar ¿A quién? A mis cojones En autocar No tiene ninguna gracia Yo creo que sí No, no, es verdad Es verdad Dime Ya me salvé De la manutención Es que de verdad, eh Lo de esta mujer Es otro nivel No Joder, macho De verdad ¿Cuántas pruebas me va a parar? Aún te quedan muchas pruebas ¿Qué? Pues terminemos con ellas Lo antes posible Elena Que no tengo todo el día Quiero que dejes de seguir A todas las chicas Por favor, Elena ¿Por quién me tomas? De acuerdo Hecho Así será No, no lo has hecho aún A ver No especificaste Dónde tenía que dejar De seguirlas Por lo cual Yo he decidido Que no voy a salir De casa Cosa que no suelo hacer habitualmente Y con lo cual No estoy siguiendo A ninguna chica Por ningún sitio Porque estoy Sentado En mi escritorio Listo Menuda prueba Más fácil Hasta me va a dar Tiempo De ir al homenaje Deja de transgiversar Todo lo que digo No te lo tomas en serio Qué homenaje El de mis cojones Que se van de viaje Oh Dios Uff Qué asco Qué asco Vas a ver No me faltes al respeto Tranquila Elena Prueba superada Next No eres rival Para mi Quintelec Oh Dios Estoy muy enfermo En muchos sentidos Así pues a ver Cómo te libras de esta Vamos a ver Vamos a ver Qué prueba me pone Oh Quiero que publiques En tu Twitter Que estás enamorado de mí Para que todo el mundo Lo sepa Elena De verdad Te afectó Mi polla rellena Lo digo muy en serio Eso estaba tan fácil Eso es fácil No te preocupes Es tan sencillo Elena Que me das hasta pena Y rima y todo Vamos a ver Voy a publicar En mi Twitter Que estás enamorado De mí Sin acento Y con minúscula la primera Listo Esto es lo que pidió Elena Específicamente esto Y le voy a dar a Tuitear Ahí Ahí Listo Vamos a ver Qué dice la gente La gente flipando La respuesta dice Como supo Sí Ahí va Lo que me están diciendo aquí Qué fuerte Eres de lo peor Elena No Espera Me han dicho En Twitter Una sobre Los accidentes Ha sido muy duro Estoy flipando O sea Acabo de publicar el tweet No me esperaba estas respuestas No sabía de los accidentes Qué accidentes De verdad que no lo sepas Elena El de Mi polla Contra Tus dientes Es De verdad Dice este chaval O sí Que no le digas a mi novia Es nuestro secreto Por favor Para Te estás haciendo daño Ay que me da ansiedad Y en consecuencia Te haces daño a tu higo De verdad Quieres eso No me gustan los higos Eres un monstruo Sí Oh Dios Vale Te vas a arrepentir de esto Dalas Tu siguiente prueba es Vamos a ver cuál es mi siguiente prueba Que te tatúes mi nombre en tu brazo Oh Dios mío ¿Cómo puedo malinterpretar algo así? No puedo Es totalmente imposible que yo malinterprete esto Es el fin de Dalasito Un momento Tal vez no Tal vez se me está ocurriendo una idea Una idea que puede salvarme de esta tortura de tener el nombre de mi polla rellena En mi brazo Tampoco es mala idea en realidad O sea me lo estoy pensando realmente Es un tatuaje divertido Pero no No podemos darle lo que busca Porque si le damos lo que busca luego buscará más Y más Y más Ok Voy Ya voy a la tatuadora Un sec Vale Me pongo así Vale Lo tengo casi chicos No os preocupéis Enseguida Madre mía Aquí estoy yo con cara de payaso Lo mismo que está pasando ahora Hoy se la chupé un payaso Es mi cerebro conectándose Ok ¿Qué ya dijo? Sin las toses Quiero que te tatúes mi nombre Pues vamos allá Vamos allá Elena Tú lo querías Tú lo me obtienes De hecho ahora que lo pienso Voy a usar la tablet para hacer esto Ya que la tengo Vamos a aprovecharla ¿no? Me voy a morir Vale aquí lo tengo Vamos allá Y como Elena pidió Le vamos a poner aquí Mi nombre ¿Habéis visto? Maravilloso A ver ¿Es un tatuaje? Yo creo que sí Vamos a añadirle unos tribales ¿Habéis visto que guay? De hecho me voy a poner hasta No sé lo que estoy haciendo ya Ya está El mejor tatuaje de todos los tiempos Está hecho Y ahora se lo mandamos a Elena De mi polla rellena Listo Aquí tienes el tatuaje Mi nombre Me dolió mucho Pero valió la pena No me arrepiento No es justo Estás manipulándome todo el rato Elena Eso no es por manipularte Es porque todavía te quedó en la boca Sabo Ese es el problema de todo Cuando uno habla con Sabo en la boca Lo que sucede son este tipo de cosas Y realmente hay que evitar este tipo de cosas Porque si tú tienes Sabo todavía en la boca No eres capaz de hablar con coherencia ¿Qué es Sabo? Dirás Y diréis vosotros Leche de mi nabo Eso es lo que es el Sabo Entonces tenéis que evitarlo Porque si no ocurren este tipo de cosas Para Eso es Padre en catalán Ya está Se la chupé un payaso hoy Demasiado fuerte Y por eso me contagió el resfriado Voy a decirte tus últimas pruebas OMG Y estas no las puedes manipular ¿Lo crees tú Elena? Vamos a ver ¿Manipulador? Sí ¿Para qué negarlo ya estos puntos? ¿Para qué? No tengo ninguna Intención de negarlo ya Yo soy un manipulador Sí Pero tú eres una cazafortuna Selena Y con esta ecografía abstracta que me mandaste No vas a obtener todos mis dineros El Roblox Que lo sepas Quiero que me envíes a mi casa dos cosas Vaya, vaya ¿Qué cosas serán? Uno Tu ropa interior Elena Por eso se paga eh Y se paga muy bien Que lo sepas Dos Un mechón de pelo Hmm, creo que lo puedo conseguir Ok, voy Vale chicos Preparaos Porque sé perfectamente lo que le voy a mandar Mai Ok Aquí está mi mechón de pelo eh Si os fijáis Yo y la Mai compartimos el mismo color de pelo Así que solo me queda Darle un poquito con el cepillo Que a ella le encanta ¿Verdad que sí que te gusta? Sí ¿Verdad que sí que te gusta? Dame un poquito más Un poquito más Un poquito más Listo Mai Suficiente Gracias por tu colaboración Listo Aquí tienes mi mechón de pelo Elena Espero que te guste mi mechón de pelo Este va a ser mi mechón de pelo Oh, Dios mío Ya Mai Ya luego te sigo cepillando Siga para allá La gata se está quedando por aquí alrededor Maullándome para que siga cepillándola Y luego Ropa interior A ver Para eso se paga mucho dinero ¿Vale? Eso no te lo voy a enviar gratis Pero no especificaste Que tipo de interior Así que te voy a enviar Esta chaqueta Que estaba en el interior En mi armario Ahí lo tienes Voy a sacar una captura de esto ¿Es algo tan guapo la captura? No me extraña que no esté obsesionada conmigo Así que es algo precioso Aquí te va Te lo mando por fax La chaqueta estaba en el interior de mi armario Así que era mi ropa interior XDDD Y el mechón de pelo De la Mai Es más o menos El mismo color Que el mío XDDD Y eso te pasa Por no especificar Especificarte Pícolo bambino ¡Halas! Esto no es lo que dije Es literalmente Lo que dijiste XDDD Me has manipulado ¿Has manipulado a la madre de tu hijo? Tengo que pensar está bien Ok ¿Quieres que te dé Un poco de Andrakas? Ja, ja, ja Uuuuuh ¿Qué es eso de Andrakas? ¡Pollas! ¡No me sacas! Oh, ese payaso al que se la chupé Estuvo increíble De verdad ¡Dalas ya basta! Ok Ya basta He llegado a mi límite Oh no, Dios mío Vamos a conocer su verdadera forma Te vas a arrepentir mucho de esto Dios mío, que mal escribe Me dan ganas de arrancarme los ojos ¡Le voy a hacer vudú! ¡Oh my god! Me lo va a hacer con... Un momento Ahora que lo pienso Le envié mi chaqueta Y en mi chaqueta Sí que habían pelos míos de verdad Soy tonto ¿Por qué hice eso? ¿Por qué le envié mi chaqueta? No tendría que haberle enviado nada a mí Ahora le dejé esa capacidad De poder... Obtener un pelo mío ¡Maldita sea! Tendría que haber sido Más honesto con ella Y haber asumido La responsabilidad de mi hijo Que en realidad seguro que no es mío Pero tendría que haber asumido La responsabilidad de todas maneras Podrá ser Que estoy empezando ya a sentir Aquí El vudú Está empezando a clavarme Una estaca dentro de... Un asado Me microizant Chicos Tinosauri va esta Quiero que sepáis Que ese hijo es el mío ¡Ale! Un momento ¡No! ¡Me infarto! ¿Qué son estas cosas? ¡Me estoy viendo! Pero bueno ¿Tú quién eres? ¡Oh Dios mío! ¡El vudú, chicos! Tenemos que volver a hablar con ella No olvidéis Darle like Porque Sigamos a los 100.000 likes Me dijo Un maestro vudú Que hace Magía blanca negra Me dijo Que me podía sanar El doctor Zimbabue Me dijo Que podía sanarme del vudú Necesitamos 100.000 likes Para que me pueda sanar Así que Dale like Antes de que me ¡Cuenta!